Música Le cayeron las paredes a mi vida Y no he podido volverlas a levantar El vendaval del dolor y la inclemencia Arrasó por completo la base fundamental De donde se sostenía mi criterio y mi moral Le cayeron las paredes a mi vida Y no he podido volverlas a levantar El vendaval del dolor y la inclemencia Arrasó por completo la base fundamental De donde se sostenía mi criterio y mi moral Ando rodando como pote en la basura Metiendo el hombro de un lugar a otro lugar Estoy vuelto nada pero no he pedido ayuda Me estoy probando hasta donde soy capaz Muchos me ven como si no fuera nada Y en vez de ayudarme he tenido que ayudar Últimamente la vida me ha dado duro Y como si fuera poco la muerte de mi papá En honor a este gran hombre Que fue mi guía y mi compañero Te seco el árbol que me dio sombra y cariño Mi gran amigo en el que podía confiar Mi paño de lágrimas supiera cuánto te añoro Fuiste mi padre y mi todo viejo, sincero y leal Te seco el árbol que me dio sombra y cariño Mi gran amigo en el que podía confiar Mi paño de lágrimas supiera cuánto te añoro Fuiste mi padre y mi todo viejo, sincero y leal Hoy ya no oigo esa voz encantadora Que antes de salir la aurora la escuchaba en el corral En los caminos por donde te acompañaba Cuando tú caballiceabas, tú andabas de caporal Me siento solo, aunque me queda mi madre Pero no puedo contarle cosas de la intimidad Viejo querido, ahora es cuando te valoro Quisiera contarte todo, pero no podemos hablar